Desde el pasado domingo 28 de mayo, a través de mensajes de texto vía Messenger, Yair Duván Salinas, creador de contenido en Barranca Bermeja y más conocido como el Ñerídico, estaría siendo extorsionado. De acuerdo con lo manifestado por Yair, el usuario que le escribe menciona que si no envía dinero, activará plan pistola en su contra. Desde el día domingo me escribieron que pagara vacuna, que si quería ser vio no le presté atención porque seguramente es alguien molestando. Nuevamente me escriben el lunes, tampoco presto atención. Entonces ya hoy, ayer, me mandaron un mensaje más fuerte. Ah, que no quiere prestar atención, que le vamos a dar esplomo. Bueno, dicen que le vamos a dar plan pistola. Que si no paga, yo le dije que por qué, si no estoy haciendo daño a nadie, yo estoy haciendo contenido de humor y en veces de ayuda. Que no, que todos pagan así no tengan plata. Salinas manifiesta que no es la primera persona que es amenazada a través de esta modalidad. También asegura que se encuentra preocupado por él y asimismo por sus compañeros que hacen parte del equipo de trabajo. Ante esto, extiende un llamado a las autoridades para que les brinden el respectivo acompañamiento, ya que siente temor por su vida. El llamado que quiero hacer es a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, en esta situación que es distorsión y para que a muchos trabajadores empresarios que están saliendo con sus emprendimientos no les pase, porque es muy duro uno trabajar como para darle la plata a ese tipo de personas. Estos jóvenes esperan que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y esta situación pueda ser esclarecida para poder seguir creando contenido sin ningún temor. Gracias.